Hola, buenos días. Soy Sandra Trellis Garay, profesora de esmalte artístico al fuego sobre metal en el Centro Cultural José de Espronceda, que pertenece al distrito de Tetuán. A causa de la situación que estamos viviendo, vamos a desarrollar una serie de vídeos tutoriales para poder llegar a vuestras casas a través de internet y vamos a crear un broche o un colgante con la técnica de la grisalla. La grisalla fue una técnica que se desarrolló en el Renacimiento y es una variación de esmalte pintado. Entonces consiste simplemente en dar una base muy oscura de un esmalte que tú elijas y con un blanco opaco o con un ópalo se creará diferentes tonalidades de grises dando blancos muy intensos y dejando zonas muy oscuras. De esa manera se creará el dibujo. Necesitamos un poco de base de conocimiento en dibujo, pero es una técnica que podremos desarrollar bien y además quien no tenga conocimiento suficiente de dibujo podremos calcar. Vamos a empezar siempre por la base más básica, porque no todo el mundo conoce lo que es la técnica del esmalte, entonces os la voy a explicar paso por paso como si fuéramos todos novatos. Entonces, ¿qué es el esmalte? El esmalte es polvo de vidrio, que está dividido y que está coloreado por óxidos metálicos. Aquí podéis ver unas paletas de color que yo he hecho con cada uno de los colores que me he comprado, ¿de acuerdo? Entonces se caracteriza por dos cosas, bien por su grado de transparencia o bien por su punto de fusión. Por su grado de transparencia, hay colores transparentes que dejan pasar la luz a través de ellos, opalescentes que dejan pasar la luz a través de ellos pero dejan como manchas blancuzcas u opacos que no dejan pasar la luz a través de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos este opaco que sería violeta, no deja pasar la luz a través de ellos, pero estos de aquí sí dejan pasar la luz a través de ellos y son totalmente transparentes. Entonces, el color base, que en este caso sería el del metal cobre, lo podemos ver. Vale, según su grado, su punto de fusión, podemos tener colores muy fusibles o colores muy poco fusibles. ¿Esto qué quiere decir? Que hay colores que dentro del horno cuecen antes y hay colores que cuecen más después. Entonces, colores que cuecen a alta temperatura, les llamamos colores con un punto de fusión duro, ¿vale? Serían colores que cuecen entre 900 y 800 grados, más o menos. Después tenemos un punto de fusión medio, que esos son colores que cuecen entre 800 y 700 y colores con un punto de fusión bajo, que cocerían entre unos 750 y 600 grados. ¿Cómo sé yo qué punto de fusión tiene cada color? Pues eso lo sé gracias al fabricante, solo y exclusivamente. Yo me he hecho aquí la paleta de color con cada numeración y, si os dais cuenta, no sé si se percibe bien, cada color tiene una T si es transparente, una O con una rayita si es opaco y después tiene una X al lado si tiene un punto de fusión muy blando, 3X si es duro y 2X si es medio. Entonces siempre tendremos que tener en cuenta que los colores duros son los primeros en cocer y los colores blandos son los últimos en cocer. Después, como nosotros trabajamos el esmalte sobre metal, tenemos que tener en cuenta que no todos los metales son esmaltables. Por ejemplo, el oro, el cobre y la plata son esmaltables. También el hierro, el bronce o el similor, incluso el aluminio. ¿Qué es lo que pasa? Que cada metal tiene una característica diferente al otro. Así que no todos los metales los podemos utilizar de forma artesanal. Por ejemplo, el hierro y el aluminio se trabajan de manera industrial, mientras que el oro, cobre y plata se trabajan de forma artesanal. No todas las técnicas se puede coger cualquier tipo de grosor de metal. Nosotros en este caso vamos a trabajar siempre con cobre, ¿vale? Y el cobre que vamos a trabajar para la grisalla tiene que tener un grosor determinado. Entonces, el grosor determinado normalmente suele estar, para piezas pequeñas, entre 0,3 y 0,6. A partir de 0,6, si ya nos metemos con 0,8 décimas o 0,10, ya son para técnicas que requieren otro tipo de manejo. Entonces, yo os voy a decir aquí las décimas para que veáis los grosores que tenemos. Este cobre sería, por ejemplo, de una décima de grosor, es un cobre muy blandito, es muy maleable, se puede manejar muy bien, ¿de acuerdo? Este sería para técnicas de repujado o incisiones, para crear texturas. Veis que este cobre está un poco texturado, ¿vale? Este cobre no nos serviría ahora mismo para lo que queremos hacer, que es la grisalla. Este cobre es para otro tipo de técnicas. Después tenemos cobre de 0,6 décimas, que este ya es un poquito más grueso, ¿vale? Nos cuesta un poquito más manejarlo. Este ya se tiene que cortar con una tijera específica, que ahora os enseñaré, ¿de acuerdo? Este sí sería adecuado para la grisalla, este es de 0,6 décimas. Para las piezas que vamos a utilizar ahora, entre 0,5 y 0,6 sería lo adecuado. Y después tenemos ya unos grosores bastante importantes, que estos son para otro tipo de técnicas, ¿vale? Que requieren, pues, ácidos o seguetas o similares. Esta creo que es una placa de 0,10 o 0,20 ya casi, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos elegido el cobre, que en este caso sabemos que es el de 0,6, vamos a pasar el dibujo que queremos hacer aquí, ¿vale? En este caso yo el dibujo ya lo tengo elegido, ¿vale? En este caso yo ya tengo el formato y el dibujo elegido, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a hacer este gorila. Este gorila lo he hecho yo anteriormente, ¿vale? Y ya tiene hecho el estudio de luces y de sombras. Es importante hacernos anteriormente un diseño para saber cómo trabajarlo, ¿de acuerdo? Es importante hacer primero el dibujo para saber después dónde tenemos que poner nosotros las luces y las sombras. Vale, tenemos ya aquí, sabemos qué medida tenemos, entonces yo simplemente lo que hago es coger una base que es esta la medida, que yo ya la tengo medida de antes, ¿de acuerdo? Y vamos a ponernos a trabajar ya con nuestro metal, ¿vale? Nos recordamos el de 0,6, 0,5, ¿vale? Uno de los dos que tengas. Esta es mi medida, si no cogeríamos un compás especial para poder trazar la circunferencia sobre el metal, pero como ya tenemos el diseño previo que sabemos que es esta medida, lo hacemos directamente con esta medida. Entonces, nos apoyamos, cogemos un punzón o un... algo que nos marque el metal, ¿vale? El metal es muy blando, esto es una punta de trazar. Lo marcamos bien. Quien no vea bien, aunque se queda arañado y se suele ver en condiciones, pero si hay alguien que no lo ve bien, pues lo puede hacer con un rotulador indeleble, que no tendría ningún tipo de problema. Una vez que ya lo tenemos marcado, comenzamos el corte del metal. Tenemos tijeras específicas de corte para metal. No se puede cortar con tijeras ni de cocina ni de manualidades, porque, no sé, es imposible. Este tipo de cobre, a lo mejor sí que lo podríamos cortar con tijeras de manualidades, pero este otro, no sé, es imposible cortarlo así. Entonces, lo mejor es cortarlo con las tijeras adecuadas, ¿vale? Vamos a coger tijeras curvas, que como podéis observar, tienen ahí una pequeña curvatura al final, ¿vale? Tenemos también las tijeras rectas, si tuviéramos que cortar algún tipo de corte recto. Entonces, vamos a ello. Hacemos coincidir la curvatura de la tijera con la curvatura del dibujo. Abrimos. En este caso, a mí me vienen ya con una palanca aquí, pero si no tuviéramos palanca, meteríamos el dedo aquí en el medio para hacernos la palanca. Y comenzamos a trabajarlo. Poco a poco, vamos cortando. Esto hay que ir cogiendo también agilidad. El corte puede ser también con seguita, ¿de acuerdo? En caso de que tuviéramos una pieza de mucho más grosor, podríamos cortarlo con seguita. En este caso no es necesario. Y lo cortamos con la tijera. Poquito a poco. No va a ser un corte perfecto nunca, ¿vale? Es un trabajo manual. Vale, pues ya tenemos cortado nuestra circunferencia. Una vez que tenemos cortada nuestra circunferencia, apoyamos en el taz de joyero. Esto es un taz de joyero de acero inoxidable, ¿vale? Es esto. Lo apoyamos siempre sobre una alfombilla para no hacer mucho ruido. Y con el martillo de nylon vamos a aplanarlo. Vale. Una vez que lo tenemos aplanado, vemos que quedan muchas imperfecciones alrededor. ¿Vale? Es un corte que como es algo totalmente artesanal, nunca queda bien, exactamente bien. ¿Vale? Poquito a poco iremos trabajando. Ahora, para que nos quede con más perfección, ¿vale? Vamos a ir limando o bien con lima o bien con limatones, ¿vale? Hay varios tipos de limatones. Hay de media caña, como es este caso. Esto es una lima de media caña. Hay planos, hay totalmente circulares. Hay totalmente circulares. Entonces, cada uno es para un trabajo específico. En este caso, o bien con la lima de media caña, o bien con una limatón de media caña, podemos trabajar perfectamente, ¿vale? Entonces, para limar, la lima siempre en sentido de avance. Si hacemos así para atrás, no estamos trabajando la lima siempre con sentido de avance. Y vamos girando. Esto de aquí se llama astillera. y nos sirve para hacer apoyo y para facilitar el animado. De esta manera, no estropeamos la mesa. Y con esta apertura que tenemos aquí, nos sirve para apoyar, no hacernos daños en las manos. Aquí podemos sertear tranquilamente. Vale, va tomando forma. Vamos quitando todas esas rebabas que tenía. Esto es una primera limada o trabajo para quitar toda la posible rebaba que ha quedado de la pieza al portal. Una vez que ya tenemos quitada esa rebaba, no hace falta, aunque no esté perfecta, rebajada alrededor, no hace falta seguir trabajándolo porque ahora vamos a pasar a una técnica de conformar el metal que esto sirve para eliminar tensiones a posteriori una vez que se ha esmaltado la pieza. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a conformar la pieza, vamos a embutirla. Embutirla significa ponerla cóncava. No sé si veis que esta pieza tiene una concavidad. ¿De acuerdo? ¿Eso por qué es? Pues esto es para eliminar tensiones posteriores una vez esmaltada la pieza. Cuando nosotros metemos la pieza esmaltada con esmalte dentro del horno y el esmalte enfría, tiende a hacer una curvatura porque el esmalte estira el metal, estira hacia afuera. Tiene unas tensiones y unas contracciones dentro del horno y hace que se estire. ¿Vale? Entonces, esto, si no trabajamos la pieza de metal, hace que al final se nos raje el cristal, que es el esmalte que tenemos encima, para que el metal tenga más fuerza que el cristal, tenemos que conformarlo, batirlo. ¿Cómo se conforma? Bien, cogemos un martillo, no hace falta que sea más grande que este para las dimensiones de pieza que tenemos, ¿vale? y con la bolita comenzamos a darle sobre el taz. Primero damos un poco en el centro y cuando ya tenemos dado en el centro, cogemos con la mano contraria a la que estamos batiendo y golpeamos. La pieza siempre tiene que estar bien apoyada en el taz, ¿vale? y vamos girando, vamos haciendo como una especie de espiral. El golpe tiene que ir más o menos uno cerca del otro y esto lo que va haciendo es que la pieza se vaya endureciendo y que se vaya formando con esta forma. Como vamos golpeando la pieza se va endureciendo el metal y hay a veces que se endurece tanto, tanto que hay que recocerlo. Esto no suele pasar en piezas pequeñas pero es normal que ocurra cuando estamos conformando piezas muy grandes. Entonces, para poder volver ese metal a su cuerpo principal, a lo que era... lo que tenía al principio para que sea más blandito, tenemos que recocerlo. Lo podemos recocer o bien a través del horno o bien a través de un soplete. Pero esto ya os digo que suele pasar en raras ocasiones. Cuando se pone así el metal, que no se puede trabajar suficiente, se llama que se agría el metal. Ya nos falta poco. Mirad, como va, va cogiendo forma, cóncava, ¿vale? Bueno, convexa en este caso, la cóncava sería por aquí, que es donde estamos trabajando. Nosotros después, el esmalte, lo trabajaremos por toda esta superficie. Y si os dais cuenta, no sé si se aprecia o no se aprecia a cámara, todo el golpe va junto. Y donde brilla, por ejemplo, en este lado, que brilla un poquito, es porque ahí nos ha golpeado. Entonces, debemos de golpear ahí. Os recuerdo que se conforma la pieza para eliminar posibles tensiones posteriores que puedan darse. Si hay alguien que por su diseño de pieza no quiere que tenga la forma cóncava o convexa, se puede dar grosor al metal. Podríamos coger este tipo de metal, que es más grueso, cortarlo con segueta, y este metal a ser más grueso, el esmalte tira menos y no se nos raja, no tiene tantas tensiones, ¿vale? Vale. Hay que tener en cuenta que si queremos colgarnos el colgante que estamos haciendo, el agujero tiene que ir previo al esmaltado. Es decir, ahora después de conformarlo deberíamos de hacer un agujero, o bien con un taladito, ¿vale? Con una máquina multiherramienta, o bien con un punzón si se tiene, ¿vale? Muy importante, una vez que se ha terminado de conformar el metal, de batir el metal, es muy importante que cuando le demos la vuelta, todas las aristas del metal queden apoyadas en el taz. Si nos quedan unas más levantadas que otras, se le daría un poquito con el martillo de nylon, con mucha suavidad para que bajara, ¿vale? Yo en este caso no voy a hacerle agujero porque va a ir montada en un soporte de latón a posteriori, entonces en este caso yo no le voy a hacer agujero, pero todo aquel que quiera colgárselo directamente tiene que hacerle un agujero previo, ¿vale? Ya os digo, bien con un... Lo más fácil es con un punzón, ¿vale? Sobre todo ahora que estamos en casa y que no tenemos herramientas suficientes, a lo mejor es con los punzones. Entonces, yo no lo voy a hacer porque ya os digo que no es el caso, pero os voy a hacer un ejemplo con un cachito de cobre que tengo aquí, ¿vale? Para que veáis. Ahora cojo la tijera recta, voy a cortar este cachito simplemente, cojo un punzón, puede ser un punzón de este estilo o puede ser... la punta de trazar, da igual, ¿vale? Cogemos, nos ponemos siempre en una zona que esté blandita, tipo madera o similar, y... ¿vale? Ya tendríamos ahí el agujerito y una vez que tengamos nuestro agujerito ya podemos pasar lo que queramos. Volvemos a colocar todo en su sitio, que tengo un taller muy pequeñito. Vale. Ya, una vez que ya tenemos conformada nuestra pieza, vamos a proceder a limarla otro poco, ¿vale? Ya os digo que es importante todos aquellos que queráis hacerle el agujero lo primero. Vamos a coger un limatón, en este caso de media caña, lima o el limatón, ¿vale? Me da igual, a mí los que más me gustan son los de media caña. Bueno, esto ya es para terminar la fase del metal, trabajar el metal y en un siguiente vídeo que hagamos será ya el proceso de aplicación de esmalte. Entonces, por hoy vamos a dejarlo y el próximo día continuaremos ya con limpieza del metal para comenzar la primera capa de esmalte. hay que dar una capa previa antes de empezar a dar el color que se llama contasma difundente pero ya os lo explicamos en el próximo. Pues ya tenemos nuestra pieza de metal preparada para comenzar a esmaltar para el próximo día. Espero que os haya gustado, que hayáis recordado o aprendido muchas cosillas y que deciros que cuidaros mucho que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por todo.